hola muchachos bienvenidos a protesta de ninca te saluda alberto cruz y hoy te traigo pues el primer vídeo de la semana ya como los prometidos deuda te traigo un juego un juego como te dije voy a traer tres juegos toda esta semana hoy viernes y domingo para cerrar y le traigo el metal soldier pero me vas a decir pero Roberto ya conozco ese juego que tiene de bueno bueno lo bueno que trae es que otros tengo hackeado con monedas infinitas para que tú compres todo bro para que tú compres todo y bueno puedas aniquilar a todos estos carnales un juego que se parece se tiran un poquito un aire bastante poco a lo que es este metal slug pero bueno yo te lo traigo para que tú lo disfrutes y bueno como puedes ver metal soldier yo te lo estoy dejando en la descripción del vídeo para que lo descargues y lo instales y lo disfrutes como te digo te pido que me dejes en las cajitas en los comentarios de que juegos quieres que te traiga hackeado para ver si lo puedo si lo podemos subir en el próximo vídeo y bueno espero que te guste suscríbete y dale like entonces pues este es el juego vamos a ver qué tal como podemos ver vamos a configurar pues tenemos el idioma español puedes configurar los que son perdón perdón puedes configurar lo que son los controles tenemos para qué tenemos las direccionales está el joystick y está esto tú puedes escoger el que tú quieras vamos a ver este escoger misiones y bueno podemos ver pues yo ya lo tengo un poquito avanzado yo voy por la quinta por la cuarta misión y bueno tenemos los personajes todos desbloqueados y puedes ver acá arribita que tenemos los personajes y bueno tenemos los personajes todos desbloqueados y puedes ver tenemos dinero ilimitados vamos a ver si podemos comprar algo para que veas que nos estoy estafando vamos a comprar granadas ya compramos vamos a ver ya las compramos para que veas y bueno vamos a cerrar vamos a ver aquí en lo que es compras podemos comprar lo que es munición tenemos todo al máximo ya y bueno como te lo digo tú puedes ahí hay que hacer compra y todo vamos a hacer una misión rapidito para hacerte una muestra como puedes ver arriba tenemos dinero infinito y esto soy yo vamos a comprar el tanque vamos a presionar la carrilita y aquí tenemos ahora que veas pues y vamos a volar y vamos a volar excelente juego es bastante entretenido yo te lo recomiendo para que pases un rato pues un rato pues distraído pues y todo así como te digo pues te lo recomiendo bastante yo te lo dejo en la descripción del video porque tú lo debes estar descarnado y bueno siempre te invito a que te suscribas y bueno vamos a ver que juego traemos el próximo video déjame ahí en la cajita en los comentarios que este video quieres que yo traiga o que yo con gusto lo voy a traer ya pasamos la misión pues y vamos a la otra como te digo pues ahí tenemos las monedas ilimitadas y todo eso vamos a 11 personas y bueno tenemos el puntaje le dieron una medalla y bueno llevamos a la siguiente y como puedes ver pues vas a comprar lo que tú quieras puedes comprar la armadura puedes comprar la super velocidad puedes comprar más granadas y puedes comprar otra vez el vehículo puedes ver puedes comprar todo todo no tienes límites vamos a ver que no tiene pegado por acá vamos a ver listo ya pasamos a ese obstáculo y bueno yo lo dejo hasta acá por factor tiempo y siempre te invito a que te suscribas al canal dale un like comparte y suscríbete por favor hasta la próxima muchachos y bueno muchachos sígueme en mi página de facebook betocruz1343 si me quieres apoyar en patreon es opcional tuyo y bueno si alguien te pregunta que quien te dijo sobre este juego pues te lo dijo beto y déjame en la cajita de los comentarios que este juego quieres que yo te traiga dale like comparte y suscríbete por favor hasta la próxima muchachos chau chau